¿Cuántos intendentes participaron de esta reunión? No, no estuvo presente. También tengo entendido que presentó un justificativo. ¿Cómo se va a estar trabajando también en conjunto con el intendente? Bien, y ya hemos evidentemente trazado planes. Estamos hablando de la forma, como dije anteriormente, de trabajar coordinadamente. Queremos que el trabajo realmente sea eficaz, sea productivo, que podamos lograr resultados en poco tiempo. Sabiendo que mi tiempo aquí en esta función es apenas de seis o siete meses, entonces necesitamos eficiencia, necesitamos trabajo y resultados a corto plazo, digamos. Y bueno, ya tenemos varias ideas, varios proyectos. Inclusive estamos planeando, proyectando ya viajes a la capital con los diferentes ministerios para el logro de nuestros proyectos, de nuestros sueños en este caso. Nos sentimos acompañados. Hoy realmente se hizo historia después de años, según la manifestación de algunos compañeros que ya están en varios periodos ya como intendente. Es la primera vez que se hace una reunión, una mesa de trabajo con la gobernación. Así que nosotros estamos muy esperanzados durante la administración del doctor Carlos Barreto como gobernador, que vamos a tener el acompañamiento y el apoyo de la gobernación en cada distrito. ¿Cuáles fueron los temas tratados? Bueno, cada intendente manifestó su preocupación y todos los inconvenientes que tenemos como municipio. Entonces, él nos escuchó y también se estuvo hablando de probables soluciones. Para el departamento, ¿cuál es principalmente hoy día la prioridad? Caminos, salud, educación. A nivel local, ¿cuáles son las necesidades que también expresaron desde el municipio de Yataytú? El municipio de Yataytú necesita la reparación. Tenemos una obra inconclusa de la gobernación de la USF. Tenemos el compromiso de la gobernación del gobernador actual que se va a terminar esa obra. Entonces, la parte de salud y obra vial también es la parte de lo que es para el municipio de Yataytú. Bueno, ¿dónde se estarían reuniéndote ahora en más para las reuniones desde la Aigua? Bueno, las reuniones de Aigua siempre lo hacemos en la oficina. Pero también tenemos un proyecto con la gobernación de constante comunicación. Desde hoy en más vamos a estar para poder trabajar en forma conjunta. Gracias. 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 Gracias.